¡Suscríbete al canal! Están publicados en nuestras redes sociales. Para esta semana hemos decidido trabajar con Tobías, entre comillas, la socialización de Tobías, con otros perros, en otros ambientes, en otros entornos. Cuando él vino acá, cuando el enano llegó a la escuela, no tenía la capacidad de juntarse o de relacionarse con otros perros. Pero como pueden ver en este video de acá, al poco tiempo logramos conseguirle un nuevo mejor amigo. Su nombre es Pica, un perrito de raza teque, lo más conocido como Salchicha, con el que empezó a convivir, a compartir un patio, un área. Luego de unos días de esto, y al ver que él se relacionaba bien, no solo con Pica, sino con los perros que están alrededor de su jaula, decidimos llevarlo o trasladarlo al área grande, al patio grande, para que comparta con cachorritos de la escuela de cachorros y de nuestra guardería, como pueden ver aquí a continuación. Entonces, ¿qué propiciamos aquí? Que Tobías empieza a interactuar con otros perritos, a tolerar la aproximación, a tolerar que otros perritos le pongan la pata encima, a empezar a jugar, a compartir un tazón de agua, un espacio, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades son fundamentales en la vida diaria del perro, independientemente de que vengan o no a la escuela, independientemente de que tengan o no problemas de conducta. A continuación, podemos ver el paseo que hemos realizado justamente esta mañana con Pica y sus dos mejores amigos. El uno es un cachorro, pastor alemán, su nombre es Bruno, y el otro, enano, es un perro ya de edad avanzada, que tenía problemas de reactividad con otros perros, es Shadow. Y como pueden ver en este video que se presenta aquí a continuación, hemos estado cerca de paradas de buses, hemos estado cerca de vendedores ambulantes, hemos estado cerca y observando el paso de ciclistas. En algún momento del paseo me detuve a conversar con una persona mayor que no conocía, a pedirle información que, entre comillas, yo no conocía, propiciando esta interacción y que Tobías esté cerca y aprenda que no pasa nada si es que nos acercamos o mantenemos contacto con extraños. Y ha sido un sinfín de experiencias que se presentaron durante un paseo y una caminata. Y al final de la misma, todos los tres perros muy cansados, arrojados y dormidos a mis pies. Ha sido una actividad muy entretenida, llena de experiencias, que sí o sí nos va a ayudar en el proceso de trabajo conductual, o en la modificación de conducta que estamos realizando con Tobías. Así que nada, a recordarles y a pedirles por favor a los propietarios de los perros que propicien estas actividades, que saquen a sus perros, que los envíen a la guardería, que los envíen a la escuela, y si es con nosotros, pues estaremos dispuestos y encantados de ayudarles. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.